Este es un proyecto de hermanamiento entre España y TUNE, financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es poner en marcha sistemas de información que permitan obtener la información sobre los procesos asistenciales que se llevan a cabo en los hospitales. Las ventajas de tener un sistema de información eficiente y útil es que permite saber la actividad que se hace y cuánto cuesta esa actividad y si se hace con los recursos necesarios o si se están empleando más cantidad de recursos de los necesarios. Permite al hospital gestionar la actividad, si no lo que se hace es una administración de servicios sin control financiero y de eficiencia ni control de calidad ninguno. El beneficio para el paciente fundamentalmente es la disminución de los tiempos de espera, la posibilidad de establecer sistemas de cita previa y sobre todo en tener una continuidad de la asistencia. Sin una información clínica no hay continuidad de asistencia. El paciente viene a otro episodio de hospitalización y es como si viniera nuevo, como si nunca hubiera estado. En definitiva este es el proyecto que ha trabajado con una red de hospitales piloto, de siete centros, pero que al final su objetivo es trasladarlo a la totalidad de centros hospitalarios del país.